Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar, creo realmente que sería la última clase previa a la prueba, a menos que encuentre más ejercicios para realizar, pero vamos a resolver algunas, bueno, un par, no creo que nos quede más chance, de ecuaciones diferenciales parciales utilizando transformada de Fourier, entonces vamos a resolver dos ecuaciones muy típicas, vamos a resolver primero la ecuación de difusión, también llamada la ecuación del calor, y la vamos a resolver, bueno, en sí es la ecuación de difusión por el dominio en sí, pero bueno, de esa probablemente tengamos chance de platicar en la siguiente unidad propiamente sobre la ecuación como tal, pero igualmente se la voy a ir presentando, y la vamos a resolver utilizando transformada de Fourier, y luego vamos a resolver nuevamente la ecuación de la onda, vamos a resolverla pero utilizando transformada de Fourier, y no va a ser sorpresa que lleguemos a la misma solución de Allenbert, de Allenbert que habíamos llegado cuando trabajamos la ecuación directamente, entonces empecemos con esto, es la ecuación de difusión, y está aquí, entonces la ecuación de difusión es en esencia esta, derivada de u con respecto a t, igual a alfa, por la segunda derivada de u con respecto a x, con condición inicial, u de x, 0 igual a g de x, entonces, ya, con eso, vamos a resolverlo, entonces, la estrategia para resolverla, la platicamos ayer brevemente, y es primero vamos a aplicar transformada de Fourier, con respecto a variables espaciales, en este caso, solamente con respecto a la variable x, si hubiese por ejemplo, más de dos variables espaciales, en teoría hay definición para las, transformada de Fourier en más de una variable, pero, no lo vamos a llegar a abarcar dentro del curso, pero que sepan que hay transformada de Fourier, en más de una variable, y se podría aplicar cuando tengamos ecuaciones diferenciales, con más de una variable espacial, pero bueno, volvemos al ejercicio, aplicamos transformada de Fourier, en la variable espacial x, entonces, la transformada de, bueno, vamos a escribirlo así, la transformada, de la derivada de u, con respecto a t, como esta transformada, es respecto a x, incluso valdría la pena, quizás, colocarle un símbolo aquí, como esta transformada, es con respecto a x, y es en teoría, esto sería lo mismo, que decir la derivada, con respecto a t, de la transformada, de u, se puede demostrar, propiamente, con la definición de transformada de Fourier, sacando la parcial, de, bueno, de hecho, esta es una parcial, sacando la parcial de u, con respecto a t, y de la integral, porque se puede, y explicar por qué se podría, se podría justificar, pero al final de cuentas, lo que tenemos nosotros, es que, la transformada de ut, perdón, era así, la transformada de ut, es simplemente, la parcial, con respecto a t, de la transformada, y eso es de regla general, cuando se han derivado, respecto a t, entonces, la transformada, la transformada de ut, nos quedaría, transformada de u, con respecto a t, derivada con respecto a t, igual a, alfa, por la segunda derivada de u, con respecto a x, la transformada de una derivada, tenemos la fórmula, vista en las últimas clases, específicamente, es ik, elevado al orden de la derivada, en este caso a 2, multiplicado por, la transformada de la función, en este caso, transformada de u, y también tenemos que aplicar, la transformada de Fourier, a las condiciones, iniciales, entonces, nos quedaría, la transformada de u, evaluada en k, como a cero, nos quedaría, la transformada de g, y simplificándolo un poquito, tendríamos, que la transformada de u, con respecto a t, es igual a alfa, bueno, menos alfa, por k cuadrado, por la transformada de u, y la condición inicial, bien, ahora, esto resulta ser una, ecuación diferencial, ordinaria, en la variable t, pero para visualizarla, vamos a decir, c a f de t, igual a, la transformada de u, evaluada en k, y t, o sea, que aquí es, prácticamente tomando k fijo, entonces, para k fijo, nosotros definimos f de t, de esta forma, o sea, básicamente, vamos a tratar la k, como es, si fuese una constante, entonces, la ecuación diferencial, ordinaria, ya se vería más clara, porque tendríamos, f prima de t, igual a, menos alfa, k cuadrado, que son constantes, en este caso, por f de t, esa sería la ecuación, y la, la condición inicial, sería f de cero, igual a, transformada de g, con respecto a k, que para fines de la variable t, esto es como si fuese una constante, y bueno, resulta que esta, esta ecuación diferencial ordinaria, no es nada, complicada de resolver, es básicamente, esta misma, voy a cambiar la letra, para que no se vea, si voy a poner, gamma, por y, y pues la solución, de esto es un exponencial, y de t, es igual a e a la, gamma por t, por una constante, entonces la solución de, la solución de la edo, nos quedaría, una función exponencial, tendríamos que f de t, sería igual a, una constante, por e, a la menos alfa k cuadrado, por t, este menos alfa k cuadrado, es porque el coeficiente de la, lo que está multiplicando el f de t, en la ecuación, ok, y, aplicando condición inicial, tenemos nosotros, que f de cero, es decir, nos quedaría c, por evaluación directa, y por condición inicial, nos quedaría, transformada de g, evaluada en k, entonces, lo que tendríamos nosotros, es que la transformada de u, evaluada en k, coma t, que eso es igual a f de t, sería entonces, transformada de g, evaluada en k, por e, a la menos alfa, k cuadrado, por t, pero déjenme reorganizar, un poquito esto, para que sea más fácil, de la lectura, menos alfa por t, k cuadrado, entonces, que hacemos una vez, tenemos ya despejada para u, el siguiente paso, era aplicar transformada inversa, de Fourier, o transformada de Fourier inversa, entonces, la transformada inversa, de la transformada, es directamente u, en x, coma t, y la transformada inversa, de un producto, es una convolución, entonces, el resultado, va a ser la convolución de, la convolución de, la transformada inversa, de g, y la transformada inversa, de este exponencial, afortunadamente, g, es una función, a la cual, se le hizo una transformada, por lo tanto, esta, aquí se nos pediría, la transformada inversa, de la transformada de g, entonces, nos quedaría solamente g, convolución, con la transformada inversa, de Fourier, de e a la menos, alfa t, k cuadrado, y obviamente, evaluado en x, y esta, esta convolución, claro está, que, la convolución, es con respecto a x, porque, estas funciones, las estamos viendo, como funciones de k, y este t, viene a ser como una especie, de parámetro, que aparece por ahí, pero al final de cuentas, pues, ahí, ahí nos va a quedar, entonces, la convolución, ya sabemos, cómo hacerla, lo que nos falta, es calcular, esta transformada inversa, entonces, voy a aprovechar, para traer, las, las tablitas, que teníamos ayer, entonces, hoy día de hoy, vamos a ocupar, esta, esta, ok, vamos a ocupar esta, y, vamos a ver, cuál es la que más, se acerca, bueno, esto realmente, lo que, la que tiene más similitud, a esto, y recuerde, que esto tenemos que buscarlo, en la tabla de las transformadas, porque queremos calcular, una transformada inversa, lo que se parece más a esto, es, la primera, solo que aparecen, otros términos ahí, entonces, tenemos que hacer un despeje, nosotros tenemos, que la transformada de, e a la menos a, x cuadrado, es igual a raíz de pi, entre raíz de a, por e a la menos, k cuadrado, sobre 4, por a, ahora, lo que nosotros tenemos, es esto de aquí, entonces, después de estos coeficientes, no nos complicamos, porque al final de cuentas, esos coeficientes, pueden pasar de lado, sin ningún problema, pero lo que sí tenemos que saber, es quién es el a, para poderlo aplicar aquí, entonces, hagamos una comparación, tenemos, e a la menos, k cuadrado, sobre 4 a, y esto tiene que ser igual, de alguna forma, con alguna adaptación de a, a e, a la menos alfa, t por k cuadrado, entonces, rápidamente, podemos darnos cuenta, que 1 sobre 4 a, debe de ser igual a, alfa por t, por lo tanto, 1 sobre 4 alfa t, va a ser igual a a, fíjense, que un requisito, que necesitamos, para poder aplicar esto, es que el a sea mayor que cero, entonces, técnicamente, nosotros sabemos, que el t es mayor que cero, en nuestra variable temporal, este alfa, debería de ser especificado, que fuese mayor que cero, sin embargo, como todavía no hemos visto, la ecuación de difusión, pues ahí es donde dice, que en la ecuación de difusión, este alfa, es una magnitud, que tiene que ser positiva, entonces, no nos preocupamos por eso, entonces, el resto es, hacer el despeje, ya que conocemos a, entonces, primero voy a despejar, para esta exponencial, la voy a dejar sola, en el lado derecho, entonces voy a tener, raíz de a, entre raíz de pi, por la transformada de Fourier, de e a la menos a, x cuadrado, igual a e a la menos, k cuadrado, sobre 4 a, ahora voy a, mandar la transformada, al otro lado, o sea, voy a aplicar, transformada inversa, la transformada inversa, prácticamente, y la transformada también, ignora esta constante de aquí, así que nos queda, raíz de alfa, perdón, raíz de a, raíz de pi, e a la menos alfa, x cuadrado, perdón, a x cuadrado, sería igual a la transformada inversa, de e a la menos k cuadrado, sobre 4 a, entonces ya vimos, quien tiene que ser a, para que, esta exponencial de aquí, nos quede como la que tenemos, en nuestro ejercicio, entonces ahora, solo sustituyamos los valores, por lo tanto, la transformada inversa, de e a la menos alfa, ahora sí, alfa t, por k cuadrado, debe de ser, raíz de a, pero a es todo esto, así que toda la raíz, va a quedar en el denominador, si se pide, 1 entre, raíz de, 4 alfa, pi, por t, el pi es por este de acá, y el 4 alfa t, es por este de aquí, y está dentro de la raíz, multiplicado por e, a la menos a, por x cuadrado, o sea, x cuadrado, sobre, 4 alfa por t, entonces ya tengo, cuál es la transformada, inversa de esto, entonces ya puedo, calcular quién es u, porque puedo hacer, esta convolución, o al menos dejarla expresada, entonces, u de x coma t, nos quedaría la convolución, o sea, la integral, desde menos infinito, a más infinito, de, esta convolución, entre esta g, y esto, entonces, para que no nos quede, un g de x menos y, vamos a hacer, que esta función de aquí, tenga el x menos y, entonces vamos a tener, 1 sobre, raíz de, 4 alfa pi, por t, multiplicado por e, a la menos, x menos y, al cuadrado, entre 4 alfa, por t, multiplicado por g, de y, diferencial de y, ok, entonces, fíjense una cosa, en la convolución, como aquí tenemos funciones, de dos variables, aquí esta g, aparentemente, solo depende de una variable, vale, y esta, esta transformada inversa, en sí, depende de x y de t, para saber, con respecto a qué se hace, la, la convolución, eso lo dicta la variable, que está acá afuera, entonces, por eso aquí, yo hago el x, hago x menos y, en lugar de hacer, t menos y, porque la convolución, es con respecto a x, ok, entonces, así nos quedaría, lo más que podremos hacer, es sacar ese término, que realmente es una constante, así que no, no hace falta, tenerlo dentro del integral, y si nos ponemos quisquillosos, pues también podemos sacar, el 2 de la raíz, y nos queda así, ok, 4 alfa t, por g de y, esa sería la solución, y bueno, no es una solución, que uno diga, bueno, quedó cerrada, o quedó bien fácil de calcular, la verdad es que no, pero, esa es la solución, y de hecho, para ese tipo de, de ecuación, como la ecuación de difusión, uno realmente, no espera, que quede una solución cerrada, así que el hecho, de que haya quedado, como una convolución, es más bien, se agradece, porque normalmente, lo que termina quedando, como solución, de las ecuaciones, de segundo orden, terminan siendo, series de Fourier, en realidad, entonces, el hecho de que, se puede expresar la solución, como una convolución, más bien, es más que bienvenido, ok, entonces, ya tenemos, esta solución de aquí, ahora vamos a resolver, nuevamente, la ecuación de la onda, para ver, cómo sería, la ecuación de la onda, vamos a hacerla, con c igual a uno, para no complicarnos, pero realmente, podría hacerse también, con c cuadrado aquí, podría ser, pero vamos a hacerlo sin, vamos a hacerlo con c igual a uno, entonces, u de x, coma cero, igual a, fi de x, por así, lo digo con respecto a t, evaluada en x, coma cero, igual a, si, de x, y vamos a resolverlo, utilizando transformada de Fourier, bien, primero aplicamos transformada de Fourier, ok, entonces, vamos a tener lo siguiente, ok, esta, esta derivada, que es con respecto a t, la transformada de Fourier, no le va a hacer, prácticamente nada, vamos a tener, la transformada de u, derivada dos veces, con respecto a t, igual a, esta transformada de, esta, perdón, esta derivada, con respecto a x, si le va a hacer algo, la transformada, le vamos a aplicar, la regla de derivada, de transformada, de una derivada, y nos queda, y k, al cuadrado, por u x, x, así, esa es la, ecuación diferencial parcial, le aplicamos la condición, la transformada de Fourier, en las condiciones iniciales, nos queda transformada, en k, coma cero, igual a la transformada, de phi, y la transformada, de u, con respecto a t, evaluada en k, coma cero, nos queda, la transformada, de si, bien, entonces, simplificamos un poquito, nos queda, transformada de u, con respecto a t, dos veces, esto quedaría, igual a, menos, k cuadrado, por u x, x, lo demás, pues se quedó igual, así que, tendríamos esto, y bueno, ahora, resolvamos la ecuación, entonces, esta, perdón, aquí, ya no quedaban derivadas, solo copié el u x, x, pero en realidad, era, transformada de u, una vez, aplica la transformada, con respecto a x, entonces, ya no quedan derivadas, con respecto a x, ok, entonces, esto nos queda, una ecuación diferencial ordinaria, entonces, siendo f de t, igual a, a la transformada, evaluada en, k, t, nos queda la siguiente edo, entonces, tenemos, f bi prima, evaluada en t, más, k cuadrado, por f de t, igual a cero, y para las condiciones iniciales, pues lo que tenemos es, f de cero, igual a, transformada de phi, evaluada en k, y f prima de t, perdón, f prima, evaluada en cero, nos queda, si, la transformada de si, evaluada en k, entonces, no nos asustan, estas ecuaciones diferenciales ordinarias, esta de hecho, es una con coeficientes constantes, con respecto a t, entonces, y de hecho, nos queda, que la ecuación, la ecuación, la ecuación auxiliar, es r cuadrado, más k cuadrado, nos quedan raíces complejas, conjugadas, entonces, tenemos que, f de t, sería igual a, c1, por coseno de k, por t, más c2, por el seno, de k por t, bien, aplicamos condiciones iniciales, entonces, f de cero, por evaluación directa, nos queda c1, y por condición inicial, nos queda, transformada de fi, con respecto a k, f prima, vamos a calcular primero, f prima de t, para luego evaluar, la condición inicial, f prima de t, sería, f de t, menos k, c1, seno, de k por t, más, k por c2, por coseno de k por t, ahora sí, hacemos f prima en cero, nos queda, k por c2, igual a, perdón, la transformada de si, de aquí, de aquí podemos concluir, que c2, sería igual a, la transformada de si, sobre k, esto nos deja, que f, que f, que en un inicio, era la transformada de u, evaluada en k, t, sería, la transformada de fi, evaluada en k, por coseno de k por t, más c2, que es la transformada de si, con respecto a, perdón, con transformada de si, evaluada en k, y voy a agrupar convenientemente, el seno de k por t, con este k, que estaba dividiendo, entonces, ahora que nos toca, nos toca calcular, transformadas inversas, entonces, aplicando, transformada de Fourier, inversa, nos queda, u de x, coma t, igual a, vamos a ver, tengo aquí, una suma de funciones, la transformada de Fourier, es un operador lineal, entonces, lo que voy a tener, es la suma, de transformadas inversas, de los dos términos, entonces, voy a tener una suma, de dos cosas, el primer término, es una multiplicación, de dos funciones en k, o sea, la multiplicación, de dos funciones, en el dominio, o en el espacio de Fourier, y la transformada inversa, de un producto, es, una convolución, y es la convolución, de las transformadas inversas, de cada una, de cada una, de las funciones, lo mismo que hicimos antes, en realidad, entonces, va a quedar una convolución, entre la transformada inversa, de phi, de la transformada de phi, o sea, me va a quedar, phi de, bueno, el x, no se coloca aquí, de la transformada, perdón, transformada inversa, de la transformada de phi, o sea, solo phi, y, la transformada inversa, de coseno de k, por t, por t, ok, entonces, esa es la primera, no hace falta desarrollarlo, pero esa sería la primera parte, la segunda, es de nuevo, un producto, entre, la transformada de phi, y seno de k, por t, entre k, entonces, esto me va a quedar, de nuevo, una convolución, la convolución, de entre la transformada inversa, de esta función, que es la transformada de phi, así que me queda, solamente phi, convolución, con la transformada inversa, de seno, de k, por t, sobre k, entonces, hay un par de cosas, que necesitamos ver aquí, primero, esta transformada de Fourier, ya está en la tabla, que teníamos nosotros, acá arriba, fíjense bien, seno, de, en este caso, es, k, por t, pero aquí dice, a, por k, significa que la, es igual a t, en este caso, pero seno de k, por t, sobre k, multiplicado por un 2, es la transformada, de esta función, así que la transformada inversa, de seno de a, por k, entre k, tiene que ver, con esta función de aquí, pero para el coseno, no hay ninguna, a menos en esta de aquí, resulta que, la transformada inversa, del coseno, la transformada de Fourier, inversa del coseno, de k, por t, no es una función, es una distribución, pero bueno, como, yo no quiero, que nos agobiemos tanto, con entrar en detalle, con distribuciones, por eso, no entré, en cómo se define, una transformada, de una distribución, pero, si tenemos esta pequeña tablita, que la podemos utilizar, como, tabla de transformadas, y de transformadas inversas, que nos puede ser útil, y de hecho, nos sirve para este ejercicio, entonces, tenemos la siguiente tabla, de transformadas, de distribuciones, la transformada de uno, es igual a, dos pi, por la delta de Dirac, centrada en cero, la transformada, de la delta de Dirac, es igual a uno, y así con todas las demás, pero la que nos interesa, aquí es esta, resulta que el coseno, de K por algo, es la transformada, de Fourier, de esta suma de aquí, desde la delta de Dirac, centrada en A, más la delta de Dirac, centrada en negativo A, entre dos, entonces, podemos hacer algo por ahí, ¿Ok? Entonces, vamos a ver, primero, la transformada inversa, de coseno de K por T, a ver, sería entonces, la delta de Dirac, concentrada en T, más la delta de Dirac, concentrada en menos T, entre dos, la manera de recordatorio, recuerde que, delta sub A, vamos a decir esto, que no es una función, pero solo para recordar, va a ser cero, cuando X sea distinto de A, y va a ser infinito, cuando X valga A, esa era la noción intuitiva, de la función delta de Dirac, solo para que lo recordemos, ¿Ok? Entonces, la transformada inversa, de coseno, es esto de aquí, y la transformada inversa, de seno de K por T, perdón, entre K, vamos a ocupar esta de acá arriba, así que, permítame copiarla, para no estar subiendo, voy a ponerla por aquí, la transformada inversa, de seno de K por T, sobre K, aquí está multiplicada, por un 2, así que ese 2, lo voy a tener que pasar, a dividir al, al otro lado, entonces me va a quedar, un medio de, esta función, que es como una chi, con subíndice A, el A, es el coeficiente del, del K, en el seno de, en el seno, entonces es, sería un chi, sub T, evaluado en, en cómo se llama, en X, ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, define la función, esta función chi, vamos a escribirla, por aquí también, chi sub T, evaluado en X, es una función, que es igual a 1, cuando el valor absoluto, de X, es menor igual, perdón, menor estricto que T, y es igual a 0, cuando el valor absoluto, de X, es mayor, igual que T, o sea que esta función, gráficamente, es más o menos así, es 0, aquí en menos T, salta a 1, bueno de hecho, aquí va cerrado, aquí va abierto, salta a 1, y aquí, en T, vuelve a ser 0, la función es algo así, entonces la transformada inversa, de seno de K por T, sobre K, es un medio, de esta función, que básicamente, un medio de esta función, es reducir a esta altura, a la mitad, pero bueno, quedémonos con eso, ahora, tenemos estas transformadas inversas, pero nos falta hacer la convolución, vamos a hacer primero, la convolución, de esta parte de aquí, porque esta no tiene, estas deltas de, de Dirac, que son un poquito más, o las hemos trabajado, un poquito menos, entonces, vamos a hacer primero, las de la derecha, tenemos entonces, que la convolución, de si, con un medio, de esta función, no he hecho, la dependencia de X, la obviamos, un medio de, X sub T, evaluado en X, sería la integral, de menos infinito, a más infinito, de, phi, evaluado en X, menos, menos Y, puedo colocar menos Z, me siento más cómodo, con Z, phi, de X menos Z, por un medio, de esta función, X sub T, evaluado en Z, diferencial de Z, entonces, voy a sacar, el un medio, y voy a aplicar, la definición, de esta función, entonces, fíjense que el integrando, va a ser cero, fuera de este, o mejor dicho, en este dominio de aquí, cuando X sea mayor, en valor absoluto, que T, o sea que, la única parte, donde la integral, no va, donde el integrando, no va a ser cero, es entre menos T y T, prácticamente, yo podría, dividir, o separar, la integral, de tal forma, que tenga, de menos infinito, a menos T, ahí la función, vale cero, está de aquí, entonces, la integral, va a dar cero, la divido entre menos, la otra sección, sería entre menos T y T, que esa parte, vamos a ver que nos da, y la tercera parte, sería desde T, a más infinito, y en ese caso, la integral, daría cero, porque la función, esta función, que se llama en sí, función característica, del intervalo, pero bueno, la función, chi sub T, sería cero, para esa zona, entonces, la integral, sería cero, entonces, el único lugar, donde esta función, no es cero, es en este intervalo, de menos T a T, y cuánto vale, en ese intervalo, vale uno, entonces, tendríamos, la integral, desde menos T, hasta T, de la función, evaluada, en X menos Z, diferencial de Z, pero vamos a hacer, un pequeño cambio, de variable aquí, vamos a hacer, S, igual a X menos Z, note que, de S, nos quedaría, como menos de Z, y que el límite superior, nos quedaría, a ver, cuando, Z valga T, tendríamos, X menos T, y el límite inferior, S, cuando Z valga menos T, tendríamos X más T, entonces, este cambio de variable, nos quedaría, un medio de, negativo, por el diferencial, la integral, desde, X más T abajo, X menos T arriba, si de S, diferencial de S, pero este menos, que aparece aquí afuera, vamos a utilizarlo, vamos a colocarlo, dentro del integral, para, cambiar el, los límites de integración, entre sí, y nos quede, un medio, desde X menos T, hasta X más T, de phi de S, de S, esto ya debería, empezar a ser, series familiar, la parte del integral, de la solución, de D'Alenberg, es justo esta, la única diferencia, con la, forma general, de la ecuación, de la onda, es que aquí faltaba un C, aquí también, y aquí también, pero como dijimos, que C es igual a 1, por eso es que nos queda así, ok, esta era la parte fácil, ahora veamos, cómo manejar, estas deltas de Dirac, de aquí, para construir, la otra parte, entonces, veamos que, la convolución, que nos hace falta hacer, es la de phi, con, delta de Dirac, concentrada en T, más, delta de Dirac, concentrada en menos T, entre 2, esto sería, igual a la integral, es de menos infinito, más infinito, de, phi, de X menos Z, y aquí vamos a hacer, una pequeña cosita, que es, un poco ilegal, porque la función delta, no es función, como tal, legal, pero que, está dentro de lo, dentro de lo, dentro de lo admisible, no es legal, pero, se permite, porque está justificado, en algo que, sí es legal, entonces, vamos a tener, la delta de Dirac, evaluada en Z, y esa es la parte ilegal, que en sí, no es una función, como para evaluarlo en Z, más, delta de Dirac, concentrada en menos T, evaluada en Z, entre 2, de Z, vamos a separar, estas integrales en 2, porque tengo aquí, una suma, entonces, voy a tener, un medio, integral de menos infinito, más infinito, de, phi de X menos Z, delta de Dirac, concentrada en T, evaluada en Z, de Z, más un medio, integral de menos infinito, más infinito, de phi, evaluada en X menos Z, delta de Dirac, concentrada en menos T, evaluada en Z de Z, y ahora nos queda, calcular estas integrales, que realmente, no necesitamos, demasiado conocimiento, sobre la delta de Dirac, para, poder evaluarlas, simplemente, hay que recordar, que, al principio, de la parte de distribuciones, nosotros dijimos, que esta integral, de menos infinito, más infinito, de F de X, por, a ver, si, por, la delta de Dirac, concentrada en 0, lo ha dado en X de X, dijimos que esto, era igual a F de 0, o sea, que cuando nosotros, integramos, una función, multiplicada por una delta de Dirac, concentrada en cierto punto, y la integración, es desde menos infinito, a más infinito, básicamente, el resultado, es evaluar en esta función, el valor de X, en la concentración, extrapolando eso, a este punto, básicamente, lo que ocurre, es que tenemos, un medio de, y esta función de aquí, vamos a evaluarlo, en la concentración, pero, un pequeño, una pequeña, un pequeño detalle, detalle antes, la variable, con respecto, a la que se está integrando, es de Z, así que, lo único que va a pasarle, a esta expresión de aquí, es que el Z, va a valer T, ese sería el resultado, de la integral, entonces, tendríamos, X, menos T, repito, tenemos una función, que se está integrando, de menos infinito, a más infinito, y esa función, está multiplicada, por una delta de Y, concentrada, en cierto punto, entonces, el resultado, va a ser, esta misma expresión, pero cambiando, la variable de integración, que aparece aquí, por la concentración, de la delta de Y, se aporte, y lo mismo, va a pasar en la otra, más, un medio de, esta función de aquí, cambiando la Z, por la concentración, o el término, donde se concentra, la delta de Dirac, que sería, menos T, o sea que tendría, menos negativo T, me queda, más T, o sea, el submedio de, phi de X, menos T, más phi, de X, más T, de S, de S, y nos queda, es este término, un medio de, phi de X, menos T, más phi de X, más T, más el término, que nos dio, de la otra convolución, que es, un medio de, la integral, desde X, menos T, hasta X, más T, de, si de S, de S, que es, literalmente, la misma, solución, de la, la misma solución, de D'Alenberg, para la ecuación, de la onda, con C igual a 1, ok, entonces, ahí está, la verdad, dependiendo como uno, se ponga a verlo, parece, sorprendente, que haya dado lo mismo, después de todo lo que se tuvo que hacer, pero al final de cuentas, nosotros sabíamos, que la solución, de la ecuación de la onda, era única, así que, por ese sentido, tampoco sorprende, que nos haya dado lo mismo, pero sí sorprende, que aún haciendo, todo este análisis, llegamos a la misma solución, de una vía muy diferente, y eso también, tiene su provecho, o sea, eso también tiene su recompensa, mejor dicho, ok, ahora, vamos a ver, donde está, vamos a ver, bueno, hay tres ecuaciones, que creo que, todas quedaron como tarea, creo, pero si no, se las vuelvo a escribir aquí, para que, las vayan intentando, porque podrían ser, tal vez alguna, aparece como potencial ejercicio, de examen, utilizando este enfoque, de acá, entonces, obviamente, hay que dar las condiciones iniciales, entonces, esas pueden quedar en general, pero, voy a describirlo así, podría utilizarse, este método, este método, para resolver, uno, ecuación de la onda, con fricción, que es una modificación, en la ecuación diferencial parcial, en la que tenemos que, UTT, más, más alfa, UT, igual a, C cuadrado, por UXX, con alfa mayor que cero, esta ecuación, se puede resolver, utilizando, el enfoque que vimos aquí, obviamente, hay que darle condiciones iniciales, pero pueden usar las mismas, que hicimos aquí, o de, las condiciones de fi, y de si, pueden usar las mismas, otra ecuación, que se puede resolver, es la ecuación del telégrafo, y la ecuación del telégrafo, es también parecida, es UTT, más alfa, más beta, por UT, más alfa, beta U, igual a C cuadrado, UXX, y aquí, la relación entre alfa y beta, es que los dos son, mayores que cero, el telégrafo, esto también, se puede resolver, y de nuevo, pueden utilizar, las mismas condiciones iniciales, de fi y de si, y otra, que podría ser útil, también de resolver, es la ecuación, de Klein-Gordon, y donde, que es, la constante de Planck, reducida, al cuadrado, UTT, menos, la constante de Planck, reducida, al cuadrado, por C cuadrado, por UXX, más M, cuadrado, C a la 4, por U, igual cero, entonces, esta H, con una línea aquí, es simplemente, la constante de Planck, que se denota por H, reducida, o sea, dividida entre 2 pi, y, esta C, debería de ser mayor que cero, aunque, esta está, esta está, en el ejercicio, 6.22, así que, probablemente, ahí se extienda, un poco más, déjenme revisar, sí, sí, estas C y M, son, constantes positivas, ok, entonces, estas tres ecuaciones, pueden resolverse, utilizando, este enfoque, de la transformada de Fourier, entonces, podría ser un buen ejercicio, para practicar, resolverlas, creo yo, deberían de estar en la tarea, pero, si no, si se me escapó, entonces, ahí están, se los recomiendo, y bien, eso básicamente, culminaría, nuestro estudio, de transformada de Fourier, en sí, hay, es posible, seguirla estudiando, es decir, no vimos, toda la transformada de Fourier, cuando menos, no vimos, por ejemplo, transformadas de Fourier, de orden 2, o de orden 3, es decir, para más de varias, para varias variables, pero, si les interesa el tema, igualmente, lo pueden seguir estudiando, ya por cuenta individual, porque necesitamos avanzar, en el resto de contenidos, entonces, pero no sé, si hay alguna pregunta, o duda, que tengan, que al respecto de, de este tema, ok, entonces, vamos a quedarnos por aquí, y, bueno, nos, nos reuniremos mañana, nuevamente, y pues, que tengan feliz tarde. Listo, gracias, Lee. Estamos. Gracias.